¿Qué pasó aquí, en esta casa? ¿Por qué se está derrumbando este castillo? Se nos está, de alguna manera, corroyendo. Esto se debe quitar. Aquí está, se ve claramente que ya está pasadito. Se está pasando y se está pudriendo. Yo tengo la duda ahí. ¿Tenía que la mezcla les faltó cemento o por qué está deteriorándose así? Les faltó hacerlo más ancho, mira, porque si te fijas el cemento alcanza nada más a cubrir. Muy apenito. De apenas. Lo hicieron así como que hay. Y arras. Sí, así no debe. Y encajonado. Sí, ahí se debe, mira acá. A ver, de este lado. Vamos viendo que está igual. Y también el agua. Es que el agua cuenta mucho, con la que se barra aquí. Y cuando llueve. Cuando llueve, viene la caída para acá. Exactamente, mira, todo esto. Y ahora vamos a ver de acá. Esta es la parte más deteriorada. ¿Por qué está deteriorada? Bueno, repetimos, es las inclemencias del tiempo, pero no tiene todavía un alto grado de deterioro. Así que todo esto nada más simplemente, miren, se puede de una vez que se va a ir quitando. Esto está sobrepuesto. Ahí está claramente. Esto ya no sirve. Hay que volarlo. Aquí se está pudriendo la varilla. Aquí es el verdadero problema. Por eso trajimos un material vinagre blanco. Para echarle a la varilla antes de echarle el recubrimiento. Y aquí le vamos a quitar también esta partecita que también ya está despegada. Simplemente la razón es que esto ya no está haciendo ningún trabajo. Esto ya no está haciendo trabajo. Ahí está ya despegado. Y aquí está peligrosísimo porque al dejarlo aquí el vía, aquí se guarda la humedad. Y el guardarse la humedad precisamente va corruyendo la varilla. Así que hay que despegar todo esto. Hay que sacar lo que está podrido. O sea, aquí no se va a dar fuerza. Nada más se va a evitar que se siga deteriorando y que no quede tan feo. Las dos cosas. Fuerza y no agarrar esto. Bueno, si se pudiera, si alguien quisiera y viera que está más deteriorado, reforzarle con otra cadena. Y bueno, o tal vez una zapata. Y más que nada, después de la zapata, reforzar este castillo. Por eso se le está buscando qué es lo que está flojo. Para quitárselo y que no se vaya a quedar. El cemento no está muy bueno. Se ve que es de más calidad como quiera. No, no es como el que yo compro, muchachos. No hay como el que se suma, miren. Este está muy débil. Mira nada más. Esto definitivamente... No, de aquí estaba flojo, miren. Y por eso la varilla se empieza a podrir. Porque ya estas rajadas hay que separarlas de su lugar. Sí, porque esto ya, miren. Esto ya de qué sirve. Sirve nada más para que se quede aquí la humedad. No debe quedarse la humedad aquí. Eso es lo más peligroso que puede existir. Miren, aquí se ve como se estaba pasando ya el óxido acá al cemento. Se perdió casi prácticamente esta varilla. Ya está... Ya se le llevó un gran porcentaje de la varilla. El óxido. Por eso lo vamos a agregar... Lo vamos a limpiar con vinagre. Que es el único material que limpia perfectamente el óxido. Perdón. Pero sería muy bueno reforzar esto. Que está polido, miren. Ahí se ve claramente. Por lo pronto se va a tapar. Pero se le está quitando... Lo que ya no sirve. Lo que sí, definitivamente, drásticamente ya no sirve. Primero se le va a echar vinagre blanco para la varilla. Con una escobeta. No sé si tengas una brocha fea, vieja. O bien una escobeta para embarrarle aquí. De puro vinagre, como habíamos dicho. Aquí tenemos vinagre. Ya lo probamos cuando hicimos el camper. Vimos que realmente funciona muy bien. Limpia el óxido. Lo más que limpia es esto. De todos los productos que probamos. Hace mucho hicimos un video respecto a eso. Y vimos que esto fue lo mejor que pudo existir. Comprobado. Mira. Aquí luego empieza a tirar el óxido. Instantáneamente. Así que se lo vamos a aplicar hasta donde llegue. Lo deshace. Mira, ahí está la varilla ya limpia. Prácticamente se lo come. Hay alguna tal vez acción química. En donde ese óxido queda. Queda prácticamente diluido. Y perdido en la nada. Pierde su vida. Porque el óxido tiene como vida. Es como roña. Se va contagiando y se va caminando. Y hay que tener muchísimo cuidado. Porque se va yendo. Inclusive. Si no le hubiéramos quitado las partes que le quitamos. Se vuelve a anidar ahí en la humedad. Y es la que hace que. Que siga corroyéndose la varilla. Es peligrosísimo. Por eso hay que embaturrarla bien. Miren nada más. Bien embaturradita. La dejamos un rato. Falta del otro lado. Es que esta cámara está un poco fea. No hay que negar las cosas. Las cámaras tienen que tener un cierto grado de algo. No de belleza. Pero sí de funcionabilidad. Bueno. Y una la trajimos de este lado. Aquí también le va a hacer lo mismo. Con calma. Sin acorazarse. Lo que importa es que embeba muy bien toda esta varilla. Para que el óxido pierda efecto. El óxido queda prácticamente muerto. Ya no hace efecto. No nada más lo contrarresta. Sino que lo limpia. Que es lo que queríamos. Que quede todo limpiecito de óxido. Y a Elvia se le ocurrió. Se le ocurrió antes de que fuera demasiado tarde. Porque sinceramente eso está cargando con todo el peso de una casa. La otra vez vino un albañil y dijo que estaba bien. Que no le pasaba nada. Una persona mayor. Y bueno pues. Elvia se le preguntó. Y él dijo que todavía tenía fuerza. Y que no pasaba nada. Bueno. De la opinión de ese maestro. Aceptamos su opinión. Hay que mojar muy bien todo esto. Bueno ahí está mojado. Vamos a hacer la mezcla. Ya le mojamos. Vamos a hacerle un líquido. Vamos a empezar a embarrarle un poquito. De esta mezcla de cemento bueno. Este es el cemento el bueno. Ya saben cuál es. El Moctezuma. Ya lo hemos comprobado. Que queda como una piedra. Entonces. Lo vamos a empezar a embarrar. Para que vaya pegando. Este es el pegamento que se le pone. Y cuidado con los alambres. Porque rompen los guantes. Todos los guantes son importantísimos. Pero. Los guantes los. Se rompen con el alambre. Primero se embarró todo esto. Esto va a servir de pegamento. Lo vamos a voltear. Y así nos vamos yendo. Pero por todos lados. Lo vamos a ir echando. No nomás en la parte que está fracturada. Sino en todo. Porque esto viene siendo. El mejor sellador que puede existir. Embarrarlo hasta donde va a llegar. Le vamos a dar vuelta. Esto fue de aquí. Vamos a verlo de este lado. Tiene que ser exactamente lo mismo. Bien embarradito. Y lo que quede abajo. Lo vamos a recoger. Y cuidado aquí con esto. Son alambritos peligrosísimos. ¿Para qué peligrosos? Pues ya lo habíamos dicho. Para los guantes. Los guantes. Entonces ya doblamos esto. Y lo seguimos embarrando. Ahora si recogemos el que cayó. Y se lo volvemos a embargar aquí. Para la segunda función. Bueno, entonces lo estamos abrazando. Bien abrazados. Ahora si ya le pusimos. No se les olvide. Esto que viene siendo. Vinagre blanco. Contra el óxido. Bueno. Esto está haciendo la pegazón. Cuidado con los alambres. Hay que doblárselos. Seguimos echándole. Ahora por la parte de acá. Vamos a brincar la cámara. Y cuidado con los picos. No se les olvide. Cuidado con los picos. Vámonos para este lado. Sí. Tenemos que tenerlo aquí. Ahora de este lado. Recordemos que el sol es tan fuerte que nadie puede con él. Hasta ahorita no ha habido alguien. Ni habrá. El sol tiene demasiada fuerza. Las únicas que han podido con el sol son las sombrillas. Cuidado con eso. Qué bien. Se está recubriendo. Para posteriormente. Ahora sí darle la forma. Con eso sería suficiente. Sí. Sí. Es verdad. Con eso. Pero no. Porque queremos que quede bonito. Para qué queremos que quede feo. No. Para feo. El albaín que está aquí. Bueno. Su mamá dijo que era bonito cuando nació. Su mamá pues. Tenía deficiencia en la visibilidad. Después nos dimos cuenta que su mamá no veía nada. Así que por eso dijo que estaba bellísimo. Y las señoras para que no se sintiera mal no le dijeron la verdad. Ah. Que se me hubieran dicho de una vez. Se hubiera evitado tantos problemas que tenía el poder al venir. En su infancia. Pues solo hay más feo del salón. En la secundaria también. Siempre hay que ir a algún lugar. Siempre hay que ir a algún lugar. Siempre hay que ir más feo de todos. Y eso le causó demasiados traumas. Así que cuidado con eso. Mejor hay que decir la verdad a los niños desde que nacen. Si le hubieran dicho desde que estaba chiquito. Que era feo. Ah. Pero eso sí. Que qué bonito el niño. Que qué chiquito. Qué curiosito. Y alguien me dijo. A la madre pobre. Oiga que no le dijeron que el curiosito era parentelo. Ya no. En mi caso no. Comadre. Cuidado que mi madre también tenía comadres. Cuidado con las comadres de mi madre. Bueno ya ahí tiene la consistencia necesaria. Y ahorita que hay descasez de agua está difícil. Y muy difícil. Realmente a veces no hay ni para el baño. Pero bueno. Todos están pasando el mismo problema. Todo el estado. Por alguna razón. Aquí está haciendo una batizón. Bien bonita mira. Con una consistencia muy buena. Aquí tenemos algunas herramientas que vamos a utilizar. Pero la primera es los guantes. Primero la vamos a emparrar. Esta sí está más gruesa mira. Aquí se ve. Primero que nada. Así. Que agarra lo que va a agarrar. Su forma original. Es lo que tenía que haber agarrado desde el principio. Ahora aquí se pudiera hacer. Si uno quiere. Una figura. Artística o no. Se puede hacer. Pero hay que preguntarle. Ah. La interesada. Si lo quiere normal. O lo quiere con figura. Normal. Bueno. Normal es nada más que agarre como va. Va a ser normal. Nada más simplemente se va a restaurar. Va a ser una restauración. Sí. Yo le iba a meter perlitas. Hasta te iba a pedir la que pegaba perlas. Pero no dice que es normal. Sin perlas. Directa. Como viene. Bueno. Aquí ya se ve casi está. Hay que dejarla secar un ratito. Bueno. Vamos a cambiar de lugar. Ahora vamos a ponerlos aquí. Sigue esta parte. Recordemos que lo más importante. Es que le echamos el pegamento. Y le echamos. Miren. A la varilla. Ese. Vinagre blanco. Es de vital importancia. El vinagre blanco. Para que ya no se siga. Corroyendo. Y para que el óxido. Este. Prácticamente. Fuera de circulación. Como que se dé. Si pudiéramos decir. Que se mata el óxido. Y estuviera vivo. Algunos pueden decir. Que el óxido. Tiene vida. Porque va caminando. Es como la infección de un metal. Válgame la expresión. Porque una vez que entra el óxido. Ya no se puede. Prácticamente ya no se puede hacer nada. Ya se va. Hasta que se termina todo. Entonces aquí lo que se trata. Es de evitar. Que ese óxido. Siga haciendo eso. Que nos está. Dañando todo aquí. Prácticamente. Es verdad. Bueno. Ya no nos faltaría esta parte de acá. Así que vamos a voltearlo. Y vamos viendo. Nomás que hay que lavarnos los guantes. Vamos a ver. Le vamos a dar una pequeña pasadita. Bueno. Ahora de este lado. Lo mismo. Recordemos que estos son como planchas. Aparte de que nos sirven. De regla. Nos sirven para planchar. Aquí también. Está planchando. Ya nada más. Al último. Se le da. Una pasada. En las esquinas. En los filos. En esto. Miren. Aquí estos filos. ¿Cómo cuentan? Tal vez estos filos no den. Fortaleza. Pero si dan belleza. Hacen que no se vea feo. Bueno. Ya nada más faltaría. El de este lado. Vamos a ponerlo acá. Vamos a verlo. Lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Y sin detalle. Ahí está agarrando su forma. Como lo tenía originalmente. La vamos a dejar secar un ratito. Vámonos para el lado que falta. También le podemos dar. Una mojadita. Y luego regresamos a salir los filos. Ya ha salido lo último. Vamos a esperar una media hora aproximadamente. Y si vemos. Que ya es posible. Ya se le da. Posiblemente. Más de una media hora. Más de una media hora. Aquí va a depender. Del clima. Del calor. Y de. Y de la. Realmente de cómo funcione. De cómo se vea. Del tacto. Y de la vista. La vista. La vista cuenta mucho con el tacto. Tal vez en esta ocasión contaría más. Bueno. Aquí está listo. Vamos a esperar. La media hora. Que posiblemente sea suficiente con media hora. Bueno. Ahora sí ya procede. Hacerle las esquinas. Lo mejor que se pueda. La percepción aquí cuenta mucho. Por un lado. Y por el otro. Se le va a dejar secar un rato. Y luego ya. El final se le da con la. Con la regla. O sea. Lo que importa es que le haga. La forma. Y la fuerza. Ahí va agarrando. Vamos a dejar que le haga un poquito de fuerza. Para dar la última pasada. La buena. Con la esponja. Y con. La regla. Aquí ponemos una regla. Y ahora vamos para abrir puro finish. Un impedimento. Miren. Pero aún así. Hay lo que se puede abrir. Bien. Aquí tenemos un maestro ayudante. Usted. Maestro. Bien. Está viendo que esto. Tenemos. Una herramienta muy buena. Usted sabe que haremos implementado. De tipos ancestrales. Porque nos ha dado bastantes. Son resultados. Usted ya sabe maestro. Usted me está aquí vigilando. Para que me vayan a cometer errores. Usted es un gran maestro. Y sin embargo hoy. Me dio chance de hacerlo a mi juego. Sin meterse. Como diciendo. Vamos a ver que hace esto. Pero maestro. Ahí disculpe usted. ¿Sabe por qué? Porque en realidad. Le voy a confesar que. Yo a lo mismo soy. Pero. Ahí con el permiso de ustedes. Que es un gran maestro. El edificio ya ha construido bastante. Tiene maestro. Ninguno se le ha caído hasta la fecha. Lleva maestro. Lleva alguno. Que se le haya derrumbado. O está bien. No está bien. No está bien. No. Entonces. ¿Tiene experiencia? ¿Tiene puro triunfo? ¿Usted ha conocido por ahí algún colega. Que se le haya desbarazado algún edificio? Uuuh. Hay mucho que decir. Ingenieros de los mejores. ¿Usted es arquitecto de los mejores? A cualquiera se le pasa. Y la obra. Y va para abajo. Los pechos han caído. Digo las simbras. Los tenemos. Es burrito. Y sin embargo. Maestro. Ingeniero. Porque usted es un ingeniero. Salido. De una gran aula universitaria. Con calificaciones excelentes. Con mención nobífica. Posgrado. En ingeniería civil también. Y para colmo. Bueno. Después de que ya se usó este gran comediante. Este es uno de los grandes comediantes. Que estaban aquí acompañándonos. Uno de los más grandes comediantes. Conocidos aquí en la zona. Que se ha ganado para este premio. Por ser el comediante más. Esto fue de aquí en la zona. Puesto que a los demás ya nos corrieron. Fue lo único que quedó. Es que aquí la gente es muy seria. Aquí hay que tener mucho la comedia. Muchísimas. Yo la comedia también me convertí en el pañil. De los malísimos. Pero por lo menos. Ya lo hago. El comediante no hacía nada. Ni hacía ni regal a la gente ni quiera. Por más que les decía que se ruirán. Que no, por favor. Nunca me hicieron caso. Ni por favor. Pero bueno. Ya vendrá el tiempo mejor. Cuidado que se está tirando el agua. Ahora vamos a quitarle ya la regla. Ahí está la regla. Quitada. Así tenía que hacer desde el principio. Por eso se planean bien las cosas. Para que salgan bien. Se trae lo necesario. Vamos a traer este cuadrito amarillo. Aquí no existía por la zona. Así que tenemos que ir a traerlo. Para que sea la mejor inversión de tiempo. Bueno, aquí quedó renovado. Completamente disponible. Y bien cargadito de cemento. Para que el agua no le haga nada. Sí. No. Sí. No. Gracias por ver el video.